Black Ops, vuelen disparado. Reaper, abatido. Ha caído ese tal Firebrake. Despliegue en UAV de respuesta. Abatido. Compariente. Gracias por todo. UAV de respuesta. Abandona la zona. Nomad muerto. Reaper, desguazado. Atención, transporte encima. Reaper, abatido. R.A.P.S. lanzados. Enemigo avistado. Enemigo avistado. Enemigo avistado. Enemigo avistado. Silencio. Nenecio del fiel. Enemigo avistado. Enemigo avistado. Enemigo avistado. ¡Vamos! Una baja. Confirmo una baja. Una baja. Dos confirmadas. Una baja en eficaz. T-Dragon. Solicitud prioritaria recibida. ¡Nos vamos! ¡Gracias, T-Dragon! ¡Resultado óptimo! ¡Cuidado! ¡Reverry 4! ¡Lo lograremos! ¡Gracias! Dos confirmados! ¡Podemos! Uno! ¡Enemigo muerto en combate! ¡Rippers desguazados! ¡Mitaje listo! ¡Bajo! ¡Aps lanzados! ¡Aps lanzados! ¡Aps lanzados! ¡Aps lanzados! ¡Otra victoria para nosotros! ¡Regrese! Dacom, solicito despliegue a nueva zona de actividad. ¡Los que se meten conmigo no lo cuentan!